Ayer, bueno, ayer se presentó por primera vez en los cines, una película tucumana, una película que nos ha representado en un montón de festivales y de países. Personalmente no he tenido la posibilidad de verla, pero estoy ansioso por hacerlo. Los dueños, eh, me han hablado maravillas, amigos que actúan y sobre todo los dos directores, Agustín Toscano y Ezequiel Raduqui. Vamos a saludar a un amigo, eh, Agustín, el Bobby Toscano casualmente. ¿Cómo andás Bobby? Carlito saluda, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Carlito, hermano querido? ¿Cómo estamos? Muy bien, hermano, la verdad que felicidades, eh, todo lo que está pasando con la película. Increíble, la verdad. Tengo una aclaración que hacer al respecto, que es que en Buenos Aires estrenó hace dos semanas, ayer agregamos una, está la mano en Buenos Aires, pero el estreno tucumano real, real es el 30 de abril. Sí, señor, bien aclarado, que 30 de abril, si no me equivoco, si no me hago un... el 30 es el miércoles. Es miércoles, avant-premier, y desde el jueves, que es primero de mayo, día del trabajador, día libre para irse a hacer cine. Tenés funciones todos los días, dos veces a la semana, en el cine del Solar, así que vamos, está ahí peleando la cartelera, minuto a minuto. ¡Qué lindo, Bobby! La verdad que veo, veo que en Buenos Aires, en Belgrano, Arti Multiplex, Avenida Cabildo, 2829, en Cine Arte, Diagonal Norte, 1150, Cine Gaumonto, Avenida Rivadavia, 1635, y el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento, 1551. Ayer, un amigo, que veo en su red social hoy, al Rodri Posse, le mando un abrazo, veo que la fue a ver a Buenos Aires, y me dijo que la sala estaba con un montón de gente, y que a él le encantó. Bueno, la verdad que estamos recibiendo mucho cariño de la gente que va al cine, parece que se arman así, grandes, resortadas, en momentos que nadie se esperaba, porque la verdad que es una comedia, pero también no es una comedia, porque está medio hecha como un gran drama, todo se toma muy en serio, pero de golpe algo sucede que desata la revista en el público, y está buenísimo. Hay una cosa ahí que está sucediendo en los cines, que es muy bueno verla en el cine, o sea, ya estará en algún momento en una peatonal, ya la pasarán en la tele, ya estará para bajar gratis, como todo, pero en el cine es incomparable, está ahí con 200 personas que le accionan, que interpretan cosas del tucumano, que son todas desconocidas, pero a otra gente son palabras, no sé, que hemos inventado nosotros, un dialecto rarísimo, nos dicen en algunos lugares, sin embargo, aunque sea así en Cuba, en Estados Unidos, igual la entienden a la película, que está llena de tucumanidad, la película se entiende, Cazón. ¡Qué lindo! Vos sabés que recién estuvo Pablito Senestrari acá, presentando el número 2 de la revista Muta. El otro día, en una reunión particular... La revista, ¿no? Muy linda. Muy linda, ¿eh? Pablito me presta Whisky, una película uruguaya. Ah, sí. Yo veo hoy una reflexión que haces en tu red social, y en un momento hablás de que un periodista, que si no me equivoco es Diego Lehrer, un especialista, es periodista y crítico de cine, compara a los dueños con La Ciénaga. Vos haces una reflexión, haces unas horas, que decís que, para vos, La Ciénaga es la mejor película argentina, que te comparen tu película con ella, es un halago. Y en otro momento, haces una aclaración y decís, ojalá alguien nos comparara con Whisky, la mejor película latinoamericana del mundo. Me toca de cerca porque la vi esta semana. Y la verdad te digo, estoy ansioso por ver Los Dueños, porque te juro, Bobby, que el miércoles y jueves, cuando vaya al cine a ver la película, yo, yo que vi Whisky esta semana, y voy a ver Los Dueños de la semana que viene, te juro que si hay algo que me lleva a eso, te lo voy a decir. Te llamo y te lo digo al aire, hermano. Vamos, vamos, Cazón, escribí también, hacete una crítica escrita ahí, que la publicamos nosotros también, comparando Los Dueños con Whisky. ¿Sabés qué? Yo ya te tiro una así, que para mí va de movida. O sea, son películas que en principio son muy chiquitas, o sea, que no estén en el olvido, es ya un gran mérito, ¿entendés? Son como esos discos que tienen seis, siete canciones, ninguna paja los tres minutos, que así, ¿cómo puede ser un disco más importante de la historia con esa simpleza? Bueno, Whisky y Los Dueños coinciden en algún punto como que, en el fondo no pretendíamos todo esto, ¿entendés? Si lo hubiesen visto unas cuantas personas nomás en uno o dos cines, uno o dos festivales, también estaría siendo como justo, porque una película muy chiquita, esa así, con los amigos, como vos has dicho, actúan mucha gente que nosotros conocemos acá en Tucumán, actúan mucha gente como muy simple, que así, actinen sus cuerpos, muchos parecen casi desnudos, cuerpos muy humanos, como que uno no se espera. ¿Viste a los personajes de Whisky? Uno de esos tres tipos no se los espera en el cine. Para el cine, no sé, están diseñadas las estrellas. O sea, al menos yo estoy cansado de verlo a Gastón Polta, Darín, a los mismos cuerpos, a los mismos tipos, la misma pretensión estética esa de Dolores Fontes, no sé. De golpe, irrumpe esto, Liliana Juárez, en cuerpo totalmente nuevo, Sergio Prina, otra forma de llevar una energía que está muy buena y es muy tucumana. Te pregunto, Los Dueños, una película que fue filmada en una finca de Famayá, digo bien, fue filmada en Famayá, sí, en la zona de Aguas Blancas, que está buenísima en la zona del campo. La verdad es que lo único que se ve de esa ciudad y de esta provincia es una sola finca, está filmada hasta los límites de eso. Todo para adentro se conoce, las dos casas, la casa que es de los matrones, la casa que es de los peones, en la película las conoces muy bien. Te das cuenta cuál es la dinámica, que ya todos prácticamente saben, porque han leído algo que la dinámica va de esos que no son dueños de la casa, que son los trabajadores, pero que usan todas las cosas como si fuesen propias y van generando un sentido de pertenencia y de derechos para el espectador de la película que uno los considera bastante los dueños de la cosa. Y sin embargo, bueno, la película va demostrando lo contrario, porque una de las dueñas tiene que volver a reclamar lo que es suyo, ni siquiera tiene que reclamarlo, va a vivirlo, y lo que tienen que hacer los obreros es correrse y disimular lo que venían haciendo. Entonces empieza a funcionar algo así que es un poco cómico, pero que también es bastante tremendo, que es que la propiedad privada es algo bastante complejo. Y es un tema así que nos toca a todos, porque todos de alguna forma estamos así en este mundo de prestado, como se dice, y usamos cosas y a veces ni siquiera sabemos muy bien por qué lo que llamamos propio es propio. Bueno, la película va un poco de eso, está totalmente firmada en Tucumán. La mayoría de los actores son tucumanos, hay dos incorporaciones que son dos actores, que para mí parece que son de los mejores que hay en Argentina. Y nada, eso ha dado como un elenco así que llamó la atención porque nadie se lo esperaba también. Y eso también nos interesa a nosotros, que somos mayormente actores, vos sabés que nosotros en principio somos actores y como nadie nos llama a actuar, tenemos mucho tiempo para escribir películas, obras de teatro, pensar programas de radio, todas esas cosas que voy a conocer de nosotros. Veo redes sociales, busco algunas cosas, amigo, y encuentro gente que te voy a leer puntualmente y un chico, este, Rodriká, dice, creo que voy a ver a los dueños al Gaumont. Sí, posta que voy hoy. Le firma un montón de gente, bla, bla, andá, vaya, anda sin duda, está buenísima, vaya, es muy linda, le dice otro. Y el último, este mismo chico firma y dice, muchachos, sin desperdicio, muchos guiños a la Tucumanidad, muy buenísima, y con un toque de Almodóvar que me encantó. De Almodóvar. Sí, señor. Al fin, alguien que nos compara con Pedro, qué lindo. ¿Qué sentís cuando te pasa eso? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Ves? ¿Te gusta Pedro? ¿Le sacaste cositas? Está allí. No estamos para nada viendo el cine de Almodóvar ahora. Es un cine que nada, nos formó como sui generis del cine. Nos formó en otro momento, como al principio, como espectadores, como pretenciosos de buenas historias, de naturalismo, de zarparse mostrando lo que solo él conoce, esa zona de Madrid y de la menta. Pero, finalmente, Almodóvar es una cosa que para mí quedó muy atrás, y por suerte alguien lo retoma así en el tiempo, no se puede negar que en el camino está gente como Almodóvar o Woody Allen. En realidad, nosotros un día nos sentimos muy alabados con ese día que nos llegó una mención de un festival que queda en Kiev, en Ucrania, al cual no pudimos ir, se llama Molovis, y decía, mencionamos a estos directores por mantener la tradición de Buñuel. ¡No! ¡En serio! Sí, también mencionaba a Joseph Lozzi, que es otro gran director, pero al cual nosotros no seguimos así fanáticamente. Pero a Buñuel sí, y hace mucho tiempo, y esa película, como si alguien nos estaba sentado escribiéndola con nosotros, el otro era el fantasma de Buñuel ahí, intentando que la hagamos un poco más modesta, un poco más seria, también nos estaba dictando cosas para que le pongamos humor así como que, se mostró muy en un paso ese, y realmente tampoco es que le hemos cuidado a nada, sino que simplemente veíamos muchas películas de él, hablábamos de cosas que él había logrado, sobre todo en su segunda etapa, y nos llegó de Ucrania a eso, ¿entendés? En un idioma rarísimo, que primero tenía que traducirle al inglés, después al ucraniano, después al castellano, para entender algo, porque pedirle al Buñuel que se traduce al ucraniano al castellano, les forma todo, ¿no? Este digo, pero los nombres Buñuel y López se entendían, obviamente. Che, y como tú artista, me imagino, en el momento de la redacción, en el momento de la realización, en el momento de la postproducción, en el momento de la edición, has visto las escenas y la película en general, 734 mil veces, ¿cuántas veces la viste lista, Bobby? Justo me preguntaron ahora, yo calculo que un poco más de 100, porque, pero te juro que no las cuento, en un momento, era, era una situación así, fundamental del trabajo, porque imagínate, Casón era la primera vez, que nosotros teníamos una película armada, o sea, filmada entera, teníamos así, cinco tomas de cada cosa, que habíamos imaginado, y muchas más escenas que las que quedaron en la película, prácticamente el doble, y disponíamos de eso, para poner y sacar a nuestro gusto, durante un mes y pico, ahí con un gran montajista en Buenos Aires, que apenas terminábamos de charlar, sin que te des cuenta, ya lo tenía armado y te lo mostraba, pudimos ver todas las opciones de películas, vimos una versión de dos horas y media, finalmente duró una hora, veinticinco, vimos versiones que sacaban a un personaje, que lo ponían a otro, que ya no está, vimos, o sea, fue fantástico, imagínate que nosotros venimos del teatro, que uno funciona, funciona, retoca cositas, y cada obra nosotros la hemos ido terminando con el tiempo, la gente, el estreno, quizás siempre es la peor función de nuestras obras de teatro, porque van mejorando, bueno, eso fue el montaje, entonces ahí, son incontables las veces, desde ahí, desde que estaba decidido que esta era la película, y que había que, bueno, ya cortar la imagen así, para empezar a hacer el sonido, los créditos, todo eso, desde ese momento calculo 100, 100, ciento y pico, ¿te gusta más? El cine, no sé, 40 veces, la 100, la reproducción 100, ¿te gustó más que la 1? No, no, ya acepté que me dormí, es así, ya estoy a punto de pasar a decir que ya no quiero verla más, me parece que ya está, ya no, ya estoy fijando en cosas que ya no tienen ningún sentido que alguien se exige de la película, prefiero, ya creo que hasta incomodo en la sala, yo prefiero ahora, si tengo que presentarla y ir a ese cine presentarla, sino que siga su rumbo, yo ya empiezo a pensar en próximos proyectos, estoy escribiendo, estoy en otro, estoy por producir un corto de un íntimo amigo allá en Buenos Aires, de la Universidad del Cine, así que estoy tratando de abandonar, así a nuestra queridísima película ahí, para que la gente la disfrute, yo ya la disfruté de más, la compartí muchísimo con un montón de gente, ahora quiero que la vaya a ver a gente de Tucumán, a los cines que es lo más divertido, en Buenos Aires fue divertidísimo, ver que se llenan los cines, y sobre todo se llenan de Tucumán los que viven en Buenos Aires, uno escucha la fila y todos hablan en Tucumán, es muy gracioso. Buenísimo, che, este, van a estar ustedes el miércoles acá en Tucumán, ¿no? Estamos, sí, bueno, estoy 100% seguro, yo tengo ese mismo día, el traslado de todos los equipos así, que estoy por firmar con 16 milímetros, que es hermoso, y soy el productor responsable de traslado, en miles de cosas, en una locación que queda, Parque Pereira, no sé si conoces vos ahí, un hermoso lugar en Buenos Aires, pulmón gigante para respirar, sí, muy bueno, y estoy internado ahí filmando, entonces estoy viendo la opción de volverme ese mismo día a la tarde, estar en la presentación de la película, y viajar de nuevo a la noche, sí, bien loco, pero sería muy lindo ver cómo se la pasan por primera vez en un cine así, y da un cartelero ahí, que dice, los dueños, saquen la entrada para el día que quieran, hace poco, que se llene, mi sueño es que la gente saque anticipada, así como, nos pasaba en el teatro al principio, que teníamos vendido así como, un mes anticipado, ese es mi sueño, que el cine pueda vender anticipada, es como loco, la verdad que hay que agradecer un montón, no sé si puedo, así a la gente que nos ayuda, sí, por favor, por favor, la empresa, puede ser el nombre de una empresa, no sé si, sí, dígalo, fue muy generosa esta vez, de Credit Mass, y el cine del solar, se asociaron, para lanzar la película, porque realmente, si no, no nos iba a dar el cuero, para tener el alcance, que vamos a tener ahora, desde mañana, creo que va a empezar a estar empapelada, la ciudad de los dueños, y si no es así, Cazón, usted sabe, la gente no se entera, uno tiene que estar así, en todos lados, y sobre todo en la calle, porque Tucumán es muy para la calle, ¿sí, sí, sí, salimos todos los días, y vemos lo que pasa en los carteles, entonces bueno, ahora sí va a tener su lanzamiento, nosotros también estamos haciendo nuestra pegatina personal, de afiches de cine hermosos gigantes, que estaría bueno que haya uno en la radio, es el lugar tan lindo, nos encantaría, voy a llevarte uno, para que vos lo pongas en el lugar, que a vos te parezca el indicado, para el hermoso afiche de los dueños, para cine, que está buenísimo, y tenemos así, la posibilidad de pegarla, ayer pudimos poner uno así, histórico en Lisandro, el gran lugar que nos dio a comer, durante todo el rodaje, así que estamos muy contentos, de que de finamente los dueños están en Tucumán, que era su lugar, su lugar natural, ojalá que se mantenga todo el año en cartel, pero bueno, eso es un periodo muy complicado, porque sabemos que en los cines, se comen los hombres de araña 5, 6, 8, lo importante es estar, la resistencia es más importante, que la verdad, decía Bukowski, así es, hay pantera de bigote, también nos dijo, que si no la terminamos, en el cine club de bigote, vamos, ya nos parece un gran lugar, para la resistencia, che Bobby, nos encantaría ir, que alguien vaya a la band premier, sería un placer para nosotros, este momento, este momento, hago así, menciones, que me gustaría que vos vayas personalmente, con quien vos quieras, a la band premier de la película, y que si querés ahí, si tenés medio y todo, cubrás así, bueno, están varios de los actores, protagonistas, tucumanos, por supuesto, sería un buen momento, para que, te den sus palabras, porque creo que es, una película de los actores, creo que el gran mérito, que tiene esta película, es que tiene buenos actores, el casting es muy bueno, y esos tipos se lucen, y todo el mundo termina queriéndolos, comprendiéndolos, sabiendo que no son, ni buenos ni malos, son, un gris muy interesante, muy humano, actores que han podido ver así, como una tecla, bastante sutil, en vez de ir así, hacia los lugares, como obvio, fueron los actores así, decantando bastante, las cosas, para que, finalmente uno lo que vea, tenga mucho del naturalismo, que a mí me gusten las películas, la verdad que son, las películas tienen mucho, de las películas que a mí me gustan. Estoy muy ansioso por verla amigo, y la verdad, Bobbi, ojalá, podamos tenerte, no sé si es la semana que viene, o la otra, usted sabe de igual manera, que cuando termine, lo que está filmando, y lo que está trabajando ahora, aquí tenemos una reunión, que nos debemos. Tenemos una reunión, que nos debemos, y que sea en este lindo patio de la radio, y bueno, ya voy a estar también por ahí pasando, o alguno de los muchachillos, dejándote una ficha, para que esté ahí presente, y bueno, te agradezco, mucho que en este momento, nos esté apoyando. Un abrazo enorme. Un abrazo querido. Mucha merda, papá, está la peli en Buenos Aires, le gusta a todo el mundo, vamos para adelante. Vamos canción, que a todos nos gusta canción también, eso es, el Bobby Agustín Toscano, es uno de los directores, junto con Ezequiel Raduzki. y, y, y,